Campo Infantil Eva, Eva, Cieli ¿A qué juegas a baloncesto? Es divertido, sí que lo es Pasa el balón y tira a canasta Eva, Eva, Cieli ¿A qué juegas al fútbol? Chuta y pasa, corre deprisa ¡Vamos todos a jugar! Eva, Eva, Cieli ¿A qué juegas al balón? Y también juego al frisbee Y también me encanta jugar a saltar Baloncesto ¡Fútbol, balón, frisbee, saltar! ¡Me encanta jugar fuera! A veces tú me asustas Me asustas de verdad Pero si yo te llamo Allí siempre estarás A veces estoy triste Y tú no lo estás Y gracias a tu ayuda Contenta me pondrás Mi hermana es lo más Lo pasamos muy bien Juntas para siempre Hasta el final Eres la mejor Nunca me aburro Si me encuentro contigo Lo compartimos todo Sin importar el qué Eres la más bonita Qué fácil es reír Contigo todo es divertido Llueva o nieva aquí Mi hermana es lo más Mi hermana es lo más Lo pasamos muy bien Juntas para siempre Hasta el final Eres la mejor Te quiero, Eli Te quiero, Eva Está genial pasarla bien Aunque no podamos salir Cientos de juegos con los que jugar En casa no te aburrirás Puedes pintar Puedes leer Hacer galletas ricas para merendar Edificar y pasarla bien Hacer manualidades y también asustar Está genial pasarla bien Aunque no podamos salir Cientos de juegos con los que jugar En casa no te aburrirás Puedes barrar Puedes lavar Aprovecha también a fregar Disfruta cantando Esta canción Y viendo dibujos en la televisión Y viendo dibujos en la televisión ¡Bien! 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 Mira lo que he encontrado un parque con columpios Salta, corre, brinda y baila y pásala genial Mira, mira, esa cabra jugando en el balancín Trata aquí desde la rueda que gira, gira y gira Siéntate en el columpio y vamos a jugar Baja por el tobogán ¡También voy a saltar! ¡Bien! 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 Ahora sube al castillo Mira que bien vas Agarra el frisbee que te lanzo Cuidado, te caerás Me gusta estar y jugar mucho con mis amigos Ahora se está haciendo tarde, mañana habrá más ¡Adiós! Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van, todo el día ¿A quién crees que vamos a conocer en el bus el día de hoy? ¿A quién crees que vamos a conocer en el día de hoy? El doctor en el bus dice la salud es muy importante para ti La profesora en el bus dice aprender es muy bueno para ti El científico en el bus hace experimentos peligrosos ¡No me fío! El científico en el bus dice ¡Oh, oh! No sé qué ha pasado El músico toca la batería yo la guitarra y cantamos El músico dice sigue el ritmo es muy divertido La bailarina baila en el bus todo el día sin parar La bailarina dice baila conmigo la pasará La señal El astronauta dice despeguemos como un cohete al espacio El astronauta se la cuenta atrás ¡Tres, dos, uno, ya! El cocinero del bus hace un pastel que está muy rico y muy tierno El cocinero del bus hace un pastel que sabe muy muy bien El conductor del bus dice hasta luego Fue un gusto conocerlos El conductor del bus dice hasta luego Pronto nos veremos Las ruedas del autobús rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del autobús rodando van Todo el día Las ruedas del autobús Rodando van Todo el día Las luces en el carro hacen pling, 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 pling Las luces en el carro hacen pling, 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 por la ciudad Las alas del avión vuelan alto, vuelan alto, vuelan alto Las alas del avión vuelan alto, arriba en el cielo La bocina del tren hace pipi-pi-pi-pi-pi-pi-pi La bocina del tren hace pipi-pi por las vías Los invasores hacen swish, 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 swish Todo el día La ambulancia hace La ambulancia hace Por la ciudad El timbre de la bí se hace trin 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 El timbre de la bí se hace trin 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 Por la ciudad Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir Y si lo hago Mi hermana me dirá ¿Has visto alguna vez a un gato? Con un sombrero rosa Por la bahía ¿Dónde están los animales? Ayúdame a aprender colores Y dijo rey Pero ya es hora Y en su granja Y en su granja tenía gallinas Por todas partes Por todas partes Mu 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 El viejo magdón no tenía una granja Y en su granja Y en su granja Y en su granja tenía cerditos Y en su granja tenía cerditos Con un oik por aquí Con un oik por allá Por todas partes No lo bailes Y oink 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 Y el viejo magdón no tenía una granja El viejo matón no tenía una granja Y en su granja tenía patos Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo matón no tenía una granja El viejo matón no tenía una granja Y en su granja tenía caballos Con un ney por aquí, con un ney por allá Por todas partes, ney, ney, ney El viejo matón no tenía una granja Con un oi por aquí, con un mu por allá Hola, soy Eli Y le he comprado a Eva un regalo ¿Un regalo para mí? ¡Gracias! ¡Ábrelo! ¡Guau! ¿Qué es? ¡Una caja de pinturas! ¡Ja! Caja de pinturas para ti Caja de pinturas llena de colores Caja de pinturas para las dos Con muchos colores Rojo, verde, azul ¡Oh! ¡Oh! Este color es rojo, qué brillante color Colorea una manzana con este color Este color es verde, qué brillante color Colorea una hoja con este color Colorea una hoja con este color Caja de pinturas para ti Caja de pinturas llena de colores Caja de pinturas para las dos Con muchos colores Rojo, verde, azul Este es amarillo, qué brillante color Este es amarillo, qué brillante color Colorea este sol con este color Este es azul, qué brillante color Colorea este cielo con este color Caja de pinturas para ti Caja de pinturas para ti Caja de pinturas para las dos Caja de pinturas para ti ¿Verdad que son chulos? Caja de pinturas para ti ¡Aguas, guapas, guapas! ¡Guap, guap, guap, guap! ¡Guap, guap, guap! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Soy Eli! ¡Buenos días! ¡Es hora de levantarse! ¡Demos comienzo al día! Cepillo de dientes, cepillo de dientes ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Wow! Mis dientes brillan más que nunca Peine, peine ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Me encanta peinarme el pelo! Copos de maíz, copos de maíz ¿Dónde estás? ¡Mmm! Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Mmm! Vaso de leche, vaso de leche ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Me bebí todo el vaso de leche ¡Bien! ¡Hora de ir a jugar! ¡Hasta pronto! ¡Mmm! 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 Es la hora de frotar y de restregar Salpicar en el baño es sensacional Cuac, 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 dice mi patito Amarillo y de coma, qué bonito es Es la hora de frotar y de restregar Salpicar en el baño es sensacional Tut, 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 míralo flotar Rojo, blanco y azul, mi barco es genial Es la hora de frotar y de restregar Salpicar en el baño es sensacional Vamos a lavarnos con jabón Explota las pompas, mola mogollón Es la hora de frotar y de restregar Salpicar en el baño es sensacional Me lavo el pelo con mi champú Lo froto con ganas y olerá muy bien Es la hora de frotar y de restregar Salpicar en el baño es sensacional Me lavo la cara, las manos y los pies Cantando al compás, lo paso muy bien Es la hora de frotar y de restregar Salpicar en el baño es sensacional Me encanta mi bañera, me encantan mis juguetes Y me encanta cantar esta canción Es la hora de frotar y de restregar Salpicar en el baño es sensacional Es la hora de frotar y de restregar Salpicar en el baño es sensacional Salpicar en el baño es sensacional Pues lava 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 tus manos Mata los gérmenes y lava tus manos Lávate entre los dedos Pon jabón y frota frota Delante y atrás en los lados Lava tus manos y mata los gérmenes Pues lava 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 tus manos Mata los gérmenes y lava tus manos ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Lavamos las manos brillantes y limpias! ¡Mira cómo brilla! Lava en la mañana y también en la noche Lava tus manos después de jugar ¡Bien! Pues lava 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 tus manos Mata los gérmenes y lava tus manos ¡Bien! ¡Bien! Hola, soy Eli y hoy voy a limpiar mi habitación Tengo que encontrar mis cosas y guardarlas en su sitio. ¿Me ayudan? ¿Sí? ¡Pues vamos allá! Libro de cuentos, libro de cuentos, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo están? ¡Al librero! ¡Bien! ¡Balón de fútbol! ¡Balón de fútbol! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡A mi caja de juguetes! ¡Perfecto! Ceras de colores, ceras de colores, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Ceras de colores, al cajón Papeles de colores, papeles de colores, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Todos a la papelera! Mi habitación, ya está mucho más limpia ¡Bien! Mi pijama, mi pijama, ¿dónde estás? Pijama en el cubo para lavar Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ahora vamos a hacer la cama Oso de peluche, oso de peluche, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? El oso de peluche a la cama ¡Bien! Mi habitación está limpia ¡Gracias! ¡Adiós! Intenta ser amable, lo agradecerás Transmitiendo siempre tu felicidad Sé muy educado y cuida de tus mayores Decir que lo sientes y dar las gracias también Si alguien necesita ayuda, vete rápido a ayudar Es bueno ser amable, amable, amable El mundo necesita que todos nos ayudemos Es bueno ser amable, amable, amable Cuida a los animales y dales mucho amor Ser feliz es fácil si sonríes con pasión Intenta ser amable, lo agradecerás Transmitiendo siempre tu felicidad Si alguien necesita ayuda, vete rápido a ayudar Es bueno ser amable, amable, amable El mundo necesita que todos nos ayudemos Es bueno ser amable, amable, amable Queda muchísimo estar amable, amable Amable y amable Amable Si te tropiezas y desordenas dí perdón Si te tropiezas y desordenas dí perdón Si te tropiezas y desordenas no hay razón para estar triste Si te tropiezas y desordenas dí perdón Cuando pida, siempre pide por favor Cuando pida, siempre pide por favor Cuando pides, siempre pide, con paciencia que le pides Cuando pides, pides siempre, por favor Si alguien se encuentra en apuros, ayúdale Si alguien se encuentra en apuros, ayúdale Si alguien se encuentra en apuros, sea amable y sin tapujos Si alguien se encuentra en apuros, ayúdale Si alguien te ayuda en algo, da las gracias Si alguien te ayuda en algo, da las gracias Si alguien te ayuda en algo, da las gracias Mientras tanto, si alguien te ayuda en algo, da las gracias Si estornudas muy fuerte, discúlpate Si estornudas muy fuerte, discúlpate Si estornudas muy muy fuerte, te disculpas con la gente Si estornudas muy fuerte, discúlpate Uno, dos, te hago un pastel Tres, cuatro, harina le echamos Cinco, seis, lo mezclamos muy bien Siete, ocho, se hace el bizcocho Nueve, diez, lo hacemos otra vez Uno, dos, te hago un pastel Tres, cuatro, harina le echamos Cinco y seis, lo mezclamos muy bien Siete y ocho, se hace el bizcocho Nueve y diez, lo hacemos otra vez Uno, dos, cocina con nosotros Tres, cuatro, huevos le echamos Cinco y seis, lo mezclamos muy bien Siete, ocho, ya quiero el bizcocho Nueve y diez, lo hicimos otra vez La canción de los vegetales Ven con nosotros a cantar Brócoli, zanahorias y patatas Coliflores y tomates Come mucho brócoli Es muy sano para ti Es muy verde y muy fresco Cómelo, verás que bueno Come mucha zanahoria Es más rica que una tapa No lo olvides, ten presente Que es un genial ingrediente Come muchas espinacas Son muy frescas y sabrosas Te darán mucha energía Las guerras todos los días La canción de los vegetales Ven con nosotros a cantar Brócoli, zanahorias y patatas Coliflores y tomates ¡Sí! ¡Qué picnic más divertido! Tengo mucha hambre Tengo una cesta llena de comida Así que no te preocupes ¿Y qué hay en la cesta? ¡Sándwiches! Mmm, ¿y de qué son los sándwiches? Güey, 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 güey Güey, 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 güey Güey, 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 güey ¿Qué hay en tu sándwich? Lechuga y tomate ¿Qué hay en tu sándwich? Aceitunas y aguacate Aquí tienen Aquí tienen Estoy segura Que les encantará Aquí tienen Aquí tienen Aquí tienen Estoy segura Que les encantará Güey, 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 güey Güey, güey, güey Güey, güey, güey ¿Qué hay en tu sándwich? Ricas verduritas ¿Qué hay en tu sándwich? Queso fundido Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará ¿Qué hay en tu sándwich? Deliciosas cremas ¿Qué hay en tu sándwich? Es muy sabroso Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará Aquí tienen, aquí tienen Estoy segura que les encantará ¡Qué ricos estaban! Han sido increíbles Gracias por el picnic Ha sido muy genial Hola, soy Eli Esta es mi cesta de frutas Oh, oh, pero está vacía ¿Me ayudas a llenarla? ¿Listas? ¡Vamos! Mi cesta está vacía No hay frutas en mi cesta Dejemos que estas frutas Llenen la cesta Aquí viene la manzana Es roja y hermosa Llenemos la cesta Con esta manzana roja Aquí viene el plátano Delicioso y dulce Que vaya a la cesta Con su amiga la manzana Aquí viene la naranja Jugosa y deliciosa Que vaya a la cesta Con el plátano y la manzana Aquí vienen las uvas Jugosas y sabrosas Uvas, naranja Plátano y manzana A la cesta de frutas La fruta del dragón Rosa y deliciosa Fruta de dragón Uvas, naranja Plátano y manzana A la cesta de frutas ¡Guau! ¡Una cesta llena de frutas! ¡Qué buena pinta! Tengo una cesta de frutas Con frutas deliciosas Hay un montón de frutas Muy sabrosas en mi cesta ¡Manzana! Plátano Naranja Uvas Fruta de dragón Hola Soy Eli Y estoy en un jardín De frutas mágico ¿Se vienen conmigo A explorar el jardín de frutas? ¿Sí? ¡Pues allá vamos! ¡Guau! ¡Manzanas! Son rojas, brillantes y relucientes Las manzanas son muy saludables Toma una manzana cada día Son muy buenas y deliciosas Lo dice el doctor ¡Manzanas! ¿Y ahora qué? ¡Es un naranjo! Naranjas, naranjas del árbol cayeron Naranjas, naranjas y las recogieron Son muy jugosas y ricas están ¡Cómela en gajos! ¡Qué bueno te harán! ¡Naranjas! ¡Maravilloso! ¡Y ahora, plátanos! Plátano, plátano es una rica fruta Tiene vitaminas y amarillo es Te hace lista y te hace fuerte Come mucho plátano y ya verás que bien ¡Guau! ¡Qué bueno! ¿Y ahora qué? ¿Fresas? ¡Vamos! ¡A buscarlas! ¡Fresas, fresas, fresas, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Fresas, fresas, qué buenas están! Helado y mermelada y embatido también ¡Las fresas son mis favoritas! ¡Bien! ¡Uh! ¡Esos son uvas! ¡Uvas, uvas! Somos uvas frescas y jugosas Come uvas cada día Son muy refrescantes ¡Mmm! ¡Uvas! ¡Sí! Ahora mira todas las frutas que he recogido en mi cesta ¡Manzana! ¡Naranja! ¡Plátano! ¡Presa! ¡Presa! ¡Uvas! ¡Mmm! ¡Espero que les gusten todas! ¡Sigan viendo Campo Infantil y hasta entonces! ¡Adiós! ¡Yipi! ¡Jijijijijaja! ¡Bien, Eva! ¡Adiós! 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 De qué color es el limón, de qué color es el limón Amarillo, amarillo, amarillo es el limón Como la estrella, como el sol, como el girasol Esto es lo mejor De qué color es la fresa, de qué color es la fresa Roja, roja, roja es la fresa Como una manzana, como un coche Lo haces genial Este es un mundo fenomenal De qué color es el arándano, de qué color es el arándano Azul, azul, el arándano es azul Como el cielo, como una nube Esto es guay Cantemos juntos sin parar De qué color es el chupa chups, de qué color es el chupa chups Rosa, rosa, rosa es el chupa chups Como un caramelo, como un helado Está muy bueno, como me gusta a mí jugar De qué color es el brócoli, de qué color es el brócoli Verde, verde, verde es el brócoli Como las hojas, como los árboles Una vez más caldemos juntos sin parar Ha sido muy divertido aprender los colores Espero que les haya gustado ¡Hasta pronto! Hola, soy Eli Y ella es Eva Estamos en la jungla Pero ¿dónde están los animales? León, el rey de la selva, ¿dónde estás? Roar, roar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Brrr! ¡Ja, ja, ja, ja! Cocodrilo, cocodrilo, ¿dónde estás? ¡Salpica, salpica! ¿Cómo estás? ¡Gorila marrón, gorila marrón, ¿dónde estás? ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Cómo estás? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Je, je, 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 je! Serpiente verde, serpiente verde, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Elefante bebé, elefante bebé, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¡Mira, Eva! ¡Están todos los animales de la jungla! ¡Bien! ¡Adiós! Un pequeño, dos pequeños, tres pequeños tiburones Cuatro pequeños, cinco pequeños, seis pequeños tiburones Siete pequeños, ocho pequeños, nueve pequeños tiburones ¡Diez pequeños tiburones! ¡Mmm! 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 Aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Brócoli verde! Color azul, color azul, ¿dónde estás? ¡Azul! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Arándano azul Color naranja, color naranja, ¿dónde estás? ¡Naranja! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Calabaza naranja Color rosa, color rosa, ¿dónde estás? ¡Rosa! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Helado rosa! Color púrpura, color púrpura, ¿dónde estás? ¡Púrpura! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Algodón púrpura! ¡Color arcoiris, color arcoiris, ¿dónde estás? ¡Arcoiris! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Flor arcoiris! ¡Adiós! ¡Yay! 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 Naranja ¡Helado de naranja! ¡Amarillo! ¡Helado amarillo! ¡Helado amarillo! ¡Verde! ¡Helado verde! ¡Helado verde! ¡Púrpura! ¡Helado morado! ¡Shh! ¡Wow! ¡Shh! 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 ¡Gracias!